A mí me da miedo pasar por estos volados. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al vlog del Mizateco. He comenzado con pie derecho el 2022. Si es primera vez que usted llega a mi canal, le invito a que se suscriba, den like, comenten y comparten sus redes sociales. A mis espaldas el muñeco. Así que acompáñenme en una nueva aventura. Bueno amigos sean bienvenidos a un video. Vamos a entrar al Rion. Vamos a hacernos este breve recorrido para todos ustedes. Para que ustedes recuerden cuando venían el 1 o 2 de noviembre a emplorar. Pues miren así están las calles hoy en día. Cuando usted traiga su troca así como la milla del 81. Señores. Acá es de irse despacito hacia el Campo Santo. Así que ahí vamos. Voy a hacer un recorrido para que ustedes recuerden. Recuerden cuando venían a emplorar. Y pues venían a conmemorar a sus seres queridos. Que es lo más importante de todo. Recordarlos a ellos. ¿Verdad? A dejar que muera su... Su recuerdo. Después de todo. Ellos hicieron algo por nosotros. Algo muy bonito. Que pues... Que en parte nos dieron buenos consejos. Y nos apoyaron de una buena manera. ¿Verdad? De modo. Nos apoyaron de una buena manera. Así que. Pues disfrutemos de este recorrido. La entrada a la vega y el Rion. A la vega y el Rion. Por supuesto. Está bien. Despacito. Despacito. Porque si no. Nos vamos a ir a estampar. Al lugar menos indicado. Miren la Chihuahua. Noreas. Super bonito. Ahí adelante de mí otro pick up. Que vienen a emplorar. Fíjense que yo tengo un recorrido en moto. Todo este trayecto. Pero... Muy bien. Algo serio. Porque... La realidad de todo es que... La calle está fe. Ya vieron unos pedacitos que me tocó bajarme. Bajarme prácticamente a empujarme yo. A empujarme yo con todo y motos señores. Así que... Bueno. Están las calles que tienen la preciado. La vega. El Rion. Pues las autoridades competentes deberían de... De hacer algo, ¿verdad? Ver en que pueden ayudar a estas comunidades. Ya que... La realidad de todo. Yo siempre voy a enrastrarme en esa frase. La realidad de todo. Es que... Deberíamos de ser personas con entes de cambio. ¿Verdad? Si alguien llega al puesto de la política. Desde lo municipal. Debería de ir viendo que cambiarle. ¿Verdad? Porque... Pues sí. Se debe al votante. Pero bueno. Disfrutemos del recorrido. Le voy a poner una edición. Edicióncita. Bonita. Cámara lenta. Para que ustedes recuerden. Como era. Cuando ustedes vivieron por la zona. O... Cuando un ser querido descansaba. Acá en este campo santo. Y... Ustedes lo venían a enflorar. Y conmemorar. Recordar. Aquella persona que... Con mucho afecto. Pues... Estuvo con ustedes. Hasta el último día. De su vida. ¿Verdad? Así que señores. Esta es la calle de la bella. En invierno hay yuca señores. El recorrido yo lo hice como en invierno. No. Mi pobre moto sufrió. Sinceramente. Mi moto sufrió en ese momento. Pero si. Ahí estamos señores. Voy a dar una pausa. Para que este tipo pase. Y lo voy a grabar. Porque ellos vienen a enflorar. Para que este tipo pase. Ya van a ver cuando pasa por ahí. Voy a tomar agüita. Y ustedes van a ver cuando ese vehículo pasa. Y bueno. Y van con un montón de cosas de vento. No es por darle publicidad a la Kia. Esos vehículos señores. Son tan buenos. Son cabrones. Que salen unos 4x4. Super calidad. Bueno continuamos. Nos vamos despacito. Vámonos despacito. Dijo la canción. Así que señores. Por si ustedes. Ya vinieron. O no vinieron. Este video lo voy a subir hoy de noche. Pero si ustedes vinieron este día. Uno. A conmemorar a los. Los santos. Inocentes. Y a todos. Nuestros seres queridos. Que ya descansen en paz. Como les vengo repitiendo. Es este. Muy bonito. Ya que es de recordarlo. Es de recordarlo a ellos. Ya que. Siempre les voy a recalcar. Ellos hicieron algo por nosotros. Y lo que hicieron. Pues dejarnos un buen consejo. Quiera si o no. Al final. Recordamos para que nos recuerden después a nosotros. ¿Verdad? Yo vengo este día uno y dos. A pintar. Y a dejar un par de flotas a la tumba de mis abuelos. Y pues. Ahí vamos. Tranquilos. En esta calle señores les digo. Si usted tiene un vehículo largo ya garretas como el mío. Le va a batallar para llegar sinceramente. Porque. Uy. Que bello señores. Estas calles. No se preocupan por darles un mantenimiento. Lástima. Cuando yo sea alcalde. Entonces lo vamos a hacer. Le vamos a dar un buen mantenimiento a estas calles. Troma señores. Lo bonito de todo señores. Es que. Épale. Es tu guay. Vamos a esperar a que pasen los señores. Que van a vender. Yo no llevo prisa. Tranquilos. Y pues. Que bueno. Que vienen a comercializar su producto. ¿Verdad? Los felicito. Si llegan a ver este video. Super bonito. ¡Ay! Super bonito señores. Yo prácticamente traigo todo el día. Vengo preparado. Traigo mi camarita GoPro. Traigo el teléfono. El estabilizador. Si me permite la señal. Les voy a compartir un video en vivo. Y si no. Pues. Miren. Por allá vienen otros señores. De acá. Que van a. A emplorar. Me imagino. Quizás. Al cementerio del Perol. Y. Pues. Que bonito. Porque igual. Lo que se trata. Es de recordar. A nuestros seres queridos. Si alguien los ve. Pues. Felicítenlos. Porque van a hacer algo bonito. Buenos días. Que les vaya muy bien. Buenos días. Que les va bien. Así que. Si ustedes lo ven en los videos. Ahí está señores. Son personas. Autóctonas. De acá. De estos caserillos. Caserillos. La Vega. Y pues. Super bonito. Sinceramente. Super bonito. Están haciendo una casa chula. Por ahí. Son los destrozos. Que hace. El billete norteamericano. El billete norteamericano. Esos son los destrozos. Que hace. Fíjense. Que por acá. Hay una poza. Muy afamada. Hay una poza. Muy afamada. Yo ya rato. He querido venir a bañarme. En esa poza. Una piscina bonita. Que tienen los muchachones. De verdad. Es una piscina super bonita. La autodenominan. La poza. De los garrobos. La poza. De los garrobos. La autodenominan. La poza. De los garrobos. Pues es el sobrenombre. Que les dan a los muchachos. Verdad. Es como a mí. A mí. Los que me conocen. De años atrás. Miren. Vamos a pasar por este bosquecito. Que bonito. Super bonito. El bosquecito. A mí me gusta. Pasar por este pedazo. Cuando he venido acá. Por el lado del río. La vega. El cerío. La vega. Ya que. Miren. Que fresquito. Si ustedes perciben la sombra. Se imaginan lo fresco que puede llegar a estar acá. Super fresquito señores. Fíjense que voy a hacer una parada express por acá. Porque voy a. A orinar. Vamos a dejar acá el pichirilo. Este pichirilo. Se va para atrás. ¡Vamos! Bueno señores, continuamos continuamos por el sendero de la calle que nos nos lleva hacia el Campo Santo Cementerio de la Vega jurisdicción del municipio de Teotepeque Departamento de la Libertad así como el Pichirilo que a pura pena sube por acá pero aquí viene haciéndome compañía donde está la moto esa que ustedes van a ver ahorita en estos segundos es allí donde está la posa espérense que se desenfocó el teléfono hay un poco de regreso hay un poco cabal es donde está la posa me gusta me gusta esta está pachita pero está bonita la posa la autodenominan como les digo la posa de los garrobos unos muchachos que viven por acá pero bueno ah pues sí los que me conocen de ya tiempo saben como me dicen de apodo a mí no me dicen el misateco a mí todos los que me pueden de acá de esta zona saben que a mí me dicen el concha igual yo no me enojo a que me digan así me da prácticamente lo mismo no me enojo a que me digan así a un sobrenombre de cipote todos lo tenemos y el que se enoja es porque en realidad no le gusta vivir tranquilo verdad no le gusta vivir tranquilo pero bueno ya casi llegamos 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 hay una raspada señores una raspada no le cae mal esta caída miren acá tienen un túmulo ah se pasó ahí vieron tienen un súmulo cabal yo cuando estaba hipote venía seguido de la casa que está por acá a mano derecha este vivía una señora donde la niña Isabel Calderón que vendía unos dulcitos de coco y los envolvían como los envolvían como en papel de ese blanquito me acuerdo que un par de veces cuando vinimos al cementerio libera ya no comenta no no veo te quiero doblar jajajaja quitate espero no haberle bajado en fin miren este gran hoyo que está acá topan los vehículos es lo más seguro y la otra misión va a ser agarrar espacio para irse a parquear estos bichos no me van a dejar pasar así tan fácil la realidad de las cosas señores es que tenemos que hacer las cosas bien hey júrate que están haciendo maestro el que tiene? está dando vueltas? echele un poco más de aire para que gire más creen? si ya lo levantamos medio a puras penas he venido ahí para arriba despacio si viene despacio eso también el puente está cayendo o los pusieron a vender pupusa pupusa no jajaja ya va a salir otro video vengo grabando ahí vengo grabando todo el recorrido si ahí van a salir ahí van a salir de que falleció alguien falleció alguien el panadero el hijo de don domingo es que ese? ese gordo es el chale no te creo si está enfermo agarró chupo y empezó a vomitar sangre no te creo pobrecito el chamazo todavía hace un par de días me estuvo comentando un video ya le caigo por ahí bueno vamos a buscar donde quedarnos señores porque acá todo está ocupado creo que esta va a ser una buena zona donde quedarnos aquí vamos a ir a darle vuelta y me parqueado por ahí pobrecito el amigo miren yo no esperaba que que falleciera un conocido que me siguen las páginas como es la vida uno no se imagina eso señores de que uno puede llegar a fracasar verdad quiero ver si no la doy acá bueno encontramos donde parquearnos señores así que que más hacemos acá la orilla vamos a grabar nuestro video pintando la tumba de mis abuelos a mí me da miedo pasar por estos volados hay como venía el chipote bueno bueno señores venimos pasando por el un puente de hamacas que sinceramente da un poquito de temor verdad buenos días buenos días buenos días y llegamos y llegamos los niños están jugando por allí están jugando están divirtiéndose y aquí ellos están con todo jalando agua sinceramente yo no me esperaba que alguien conocido pudiera señores uno uno cuando menos espera recibe las malas noticias verdad así que solo es de ser fuertes y hacer las cosas bien en nuestra vida pedirle a Dios sabiduría bueno yo llegue por acá ojalá que donde esté la tumba de mi abuelita y mi abuelo esté un poco tranquilo esta es la realidad de las cosas está caliente está caliente así que qué bonito ya se comienza a ver como bien floreado todo acá ya vinieron a dejar un arreglito acá ya vinieron como les digo son son los días bonitos para venir a recordar a los seres queridos y pues por lo menos darles una manita de gato a sus a sus tumbas van van huyendo buenos días hola como estamos? como le va? del papá Edgar si ya lo conocí jajaja mucho gusto en los videos en los videos no yo vivo aquí en el límite si pero ella habla de la palabra de dios si ajá miren la capacidad de expresión yo creo que uno la trae desde los tíos que son músicos porque los tíos míos son músicos tío german tío tío toño tío juancito que tocaba el guiro la mayoría tocaba no él está vivo tío 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 el falleció yo recuerdo de todos ellos el del bajo que es ah que bueno el bajo de todos ellos sí muchas gracias ahí por por el soporte el soporte el soporte pero hay uno de los que usted si está allá porque me ha visto es que yo tengo tres hermanos allá en california ajá solo yo me quedé acá tío ah tío están todos por allá la mayoría ajá la mayoría y otros tienen visa que solo van a pasear ajá no donde si yo no he tenido la oportunidad de ir a estados unidos no yo no es mi otro hermano yo tengo un hermano que se parece bastante conmigo el menor ajá ella no me ha visto en el río no no es que me no he dejado como estoy trabajando cuando no trabaja le quita el tiempo ajá con él y el Juancho ajá a los cerros ahí para arriba recordarle a las personas así como ustedes ah también ajá bueno ahí se vino el todo usted ajá si se fue el cipote con la esposa y la niña bueno vamos a tratar de pintarle unas manitas de gato esa tumba porque ahí va a pegar el sol con ganas otro ratito ajá con permiso mucho gusto saludarlos por ahí estábamos ay como están abuelito madrugó está bien miren señores a mis abuelos ya les vinieron a dar un arreglito qué bonito vamos a tratar de limpiarla y darle una manita de gato que quede pintadita y poner las flores que probamos ahí y ahí a quién tenés un abuelo un abuelo y un abuelo y un primo y un abuelo y un abuelo Javier ah sí todos están unidos ve aquí los dos dejaron a los dos abuelos sí qué paisaje ve bonito seis seis bueno amigos misatecos estoy prácticamente en un 25% le vamos a poner así de la limpieza vamos a continuar y luego Luego les muestro cómo me va a ir quedando la pintadita. Así que si usted ha venido este día 1 de noviembre a conmemorar los santos inocentes. Pues por ende avanzó un poquito y vino a dejarle flores a sus seres queridos. Por acá ya se están viendo algunas bien bonitas con arreglos súper bonitos. Al ratito voy a darme una vueltecita cuando termine lo mío. Voy a grabar para que se vean de primera mano. Estamos específicamente en el cementerio del caserío La Vega, calle que conduce al Rion. Creo que muchos se van a recordar de este espacio. Hola, buenos días. ¿Cómo te pido? Miren que ya me hice más viejo. Pero preguntan de por usted ya. Ya me hice más viejo ya. Sí, soy. No, fíjense. Tiene años de no venir por acá. ¿Siempre se siente más que usted? No, aquí vivo en el límite. ¿Tú viviste? Sí, ahí vivo. Ya tengo como 5 años de estar viviendo ahí. ¿Tú viviste? Sí. ¿Tú viviste en el límite de la ciudad? Sí, tenía como 6 años cuando me fui de ahí. Ya tenía una edad bien pequeñita cuando me llevaron. De ahí volví. Volví como a los 13 años. Estuve viviendo en el cuartito donde vivía mi abuela María. Y de ahí llegué a los 18 años y me casé. Y desde ahí pues batallarle. Salir adelante. Salir adelante. Y gracias a Dios pues aquí estamos. Dios nos ha cuidado demasiado. Y nos sigue cuidando, dándonos la oportunidad de la vida porque... De ser agradecidos con Él porque... De un día para otro uno... Hay que reconciliarse con Él porque... A diario, la oración de la mañana tiene que ser siempre, ¿no? Sí. Bueno amigos, terminamos de pintar ahí la tumba de los abuelos. Pedimos una manita de gato y ahorita ya nos retiramos de acá del Campo Santo. Nada más cabe recalcarles que cuando usted sale después de hacer lo que viene a hacer... Es imposible llevarse un fresco y los apreciados pastelitos. Están calientitos. Yo me los voy a comer en estos momentos. Así que buen provecho para mí.